El Grupo Arcoiris creará más de 100 puestos de trabajo en los próximos tres años. La empresa agroalimentaria, con sede en Valderrobres, creó 92 puestos en los últimos 18 meses, situándose actualmente en 484 trabajadores con el objetivo de superar los 600. Los datos se pusieron de manifiesto durante la visita que llevó a cabo el miércoles por la mañana el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. El presidente ensalzó el modelo cooperativo de Arcoiris y respaldó la apuesta del Grupo Cooperativo por el sector primario. En ese sentido, el Grupo Arcoiris nos está dando un ejemplo, una manera de hacer las cosas fascinante y absolutamente ejemplar. Primero, están demostrando que por la vía de las cooperativas se pueden gestionar los recursos y se pueden impulsar economías modernas. Y segundo, han encontrado la manera de que el sector primario sea rentable a través de la ganadería en una zona donde la política agraria comunitaria prácticamente no tiene ningún impacto positivo porque la actividad es fundamentalmente ganadera. La dirección del grupo expuso las cifras e importancia de Arcoiris como motor económico del Matarraña, empleando a un 27% de la población activa del territorio. Es de agradecer que él esté aquí para poderle explicar. Estamos lejos de Teruel, estamos lejos de Daradoza y el mero hecho de que esté el presidente contentos y felices de poder explicarles lo que es Arcoiris y lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. De igual modo, Lambán apuntó que, a pesar del potencial turístico del Matarraña, la apuesta debe ser clara por el pujante sector cárnico. Como ustedes saben y pueden comprobar, el Matarraña alberga uno de los parajes, uno de los paisajes, uno de los enclaves de patrimonio natural más importantes de Aragón, lo cual es mucho decir, porque una de las imágenes que más conforman el alma aragonesa es justamente su patrimonio natural y su paisaje. Pero solo de eso no puede vivir una población, solo de eso no se puede mantener la población en los municipios. Arcoiris cerró el último ejercicio con una facturación de 164 millones de euros, destacando el sector porcino, con más de 350.000 cerdos sacrificados. Además del Matarraña, el grupo cooperativo cuenta con trabajadores del resto del Bajo Aragón histórico, así como de la Terra Alta en Tarragona y la comarca de Morella, en la también vecina Castellón.